Hola a todo el mundo, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizamos el compost y también vamos a ver el resultado final es un vídeo que me hace mucha ilusión porque hacer compost creo que es algo que una vez en la vida todo el mundo tendría que hacer así que espero que os guste el vídeo también antes de empezar me gustaría deciros a todo el mundo que en mi caso vais a ver una compostera que está hecho a base de cuatro palets y una tapa, muy rústica, muy simple, pero os aconsejo que vayáis al canal de Busy que es la horteta de Busy, que os pondré un enlace aquí arriba o aquí, ahora no sé exactamente dónde es que va a salir pero lo tendremos aquí arriba y también abajo en la descripción del canal vais a ver cómo tenemos ahí la dirección para llegar a su canal en el canal de Busy vais a ver que el mismo día, o sea hoy, vamos a tener un vídeo de cómo realizar una compostera como Dios manda porque la verdad que la ha hecho increíble así que os aconsejo de verdad que os paséis por su canal, le echéis un vistazo y nada, no olvidéis decirle que venís de mi parte y no os quiero enrollar más, así que vamos con el vídeo para realizar este tipo de compost vamos a necesitar restos de cocina cáscara de huevos, papel de cocina, naranjas, esto es pitahaya también podemos utilizar lechuga, plátano, tomate como podéis ver, todo tipo de material orgánico vegetal los restos los iremos depositando día a día en la compostera y para evitar moscas podemos cubrir los restos con hoja seca, paja, cartón y dejaremos pasar el tiempo en mi caso son exactamente unos nueve meses lo que ha pasado todo el compost realmente está depositado en la parte más inferior de la compostera toda la parte superior, como es evidente, estará aún sin descomponer, entonces no la vamos a utilizar ya se puede ver qué calidad de compost es la que tenemos vamos a ir poco a poco sacando todo el compost y lo vamos a depositar en una griva para poder separar las partes gruesas de las finas de la griva todos los restos que sean algo más gruesos y que no se puedan pasar por la rejilla, las vamos a depositar y las vamos a reutilizar para nuevamente compostarlo y como podéis ver el resultado final es un compost increíble que incluso parece café bueno, como podéis ver, después de trabajar unos cuantos minutos cribando un poco todo el material que teníamos aquí pues hemos conseguido un resultado increíble podéis ver el color de la tierra es un compost súper bueno y esto es una carretilla prácticamente entera hecha y nos ha costado unos nueve meses más o menos en crear, de pasar toda la materia de la cocina a que se nos convierta en este increíble material para nutrir a nuestras plantas así que ya veis que es muy fácil, muy sencillo simplemente hay que depositar en una compostera todo lo que son los restos orgánicos de la cocina y el tiempo sin hacerle prácticamente nada simplemente estar pendientes de que no esté muy seco porque si se seca pues el proceso se para entonces hay que ir simplemente dándole un poco de humedad de vez en cuando y esto es lo que conseguimos un compost súper súper bueno y yo Gracias por ver el video.